El proceso de paz con el EPL tuvo la particularidad de darse en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene un antecedente. El EPL firmó una tregua en el año 84 con el gobierno de Tancur y propuso una constituyente como fórmula para la reforma que permitiera que las guerrillas pasaran a la vida política legal. Esto se frustró por razones históricas conocidas. No obstante, cuando cobra fuerza la posibilidad de la constituyente, finales de los años 80, el EPL junto con otras guerrillas se dispone a ese proceso constituyente y va con la apuesta de que si hay una reforma en el régimen político, una apertura democrática, un reconocimiento de derechos y garantías fundamentales, dejaría el alzamiento armado y ingresaría a la vida política civil y legal. Efectivamente eso es lo que sucede. En una negociación de paz de mayo de 1990 a marzo de 1991 con una agenda que implicaron también temas de derechos humanos, de desarrollo regional, de garantías jurídicas, de garantías políticas, de programas de reencuentro, reintegración, esquemas de seguridad y sobre todo la propia participación en las constituyentes se da el proceso de paz del EPL de una forma exitosa y de una forma importante y con impacto en distintas regiones del país. Con el EPL tiene lecciones positivas y lecciones que muestran dificultades, limitaciones o errores. De las lecciones positivas destaco. El EPL junto con otras guerrillas fue un factor decisivo para la constitución de 1991 para que fuera posible la convocatoria de una constituyente autónoma y soberana. Hubo 15 constituyentes ligados con procesos de paz, dentro de ellos cuatro del EPL, dos por pacto de paz y dos elegidos. En ese sentido somos coautores de la constituyente y de la reforma política más importante que había en las últimas décadas y un puntal para la paz, la que se hizo y que sigue teniendo vigencia para el espacio y la consolidación de la presente paz necesaria con las FARC y el ELN. Hay otras aportaciones positivas en alimentar proyectos de la izquierda democrática, movimientos sociales, sobre todo en temas de paz, derechos humanos, desarrollo social, regional. Aportaciones positivas también en una reintegración difícil, muy sinuosa, pero en general exitosa. Dificultades. Estos procesos de paz de los años 90 no tuvieron las suficientes garantías. Numerosos muertos, crisis humanitarias, un 20% de la población asesinada por otros actores armados, estatales, contraestatales, incluso en algunos casos de las guerrillas que permanecen en el lanzamiento. En el general también fue negativo el que son procesos de paz parciales. El Estado no recuperó los territorios, no se hizo presente de manera garantista y los espacios de violencia y conflicto armado ocuparon unos territorios que han debido ser para la paz.